Corazón Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay, corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar que vamos juntos a gozar ¡Vámonos! Ay, corazón, 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 trata de vender toda esa locura Ay, corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Chicos, corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Ay, corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Deja de pensar que vamos juntos a gozar Ay, corazón, 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 ay, corazón, corazón, corazón Corazón, yo me muero por tus besos, tú te mueres por bailar. Corazón, 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 ay corazón, corazón, corazón. Ya deja de pensar y ven aquí a gozar. Corazón, 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 salvaje. Deja de pensar, vamos juntos a gozar.